La noche de ayer se registró una riña que terminó con balazos en la colonia Roma, esto durante un partido de fútbol rápido. El responsable logró ser detenido por las autoridades, y ya se encuentra en la espera de conocer su situación jurídica. Los disparos se efectuaron en calles de Huatabampo y Orizaba de la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo todo comenzó con una pequeña riña durante el partido de fútbol. Los ánimos se calentaron y un sujeto sacó su arma, y la accionó en contra de un individuo del equipo contrario, lo que provocó caos en el lugar. Inmediatamente el responsable intentó darse a la fuga. Sin embargo, gracias a un llamado a las autoridades, policías de la SSP lograron detener al sujeto de 18 años de edad antes de darse a la fuga, por lo que fue detenido y trasladado al MP. Por otra parte, el afectado fue trasladado a un hospital para su atención médica, en donde se le practicó una operación para retirarle la bala del abdomen, pero el esfuerzo de los médicos no fue suficiente para mantenerlo con vida, por lo que fue declarado muerto a causa de un choque hemorrágico por el disparo. Justicia castigarán con cárcel el robo de identidad CDMX de Inbaum Anuncia 1900 MDP para Centros Comunitarios Pilares. ¡Suscríbete al canal!